La jefa política del Cantón Mejía, doctora Gloria Toapanta, nos informa de las actividades realizadas en el mes de diciembre, a la vez que envía buenos deseos a la comunidad en este año 2014. Muy buenas noches con todos y todas quienes nos ven a través de TV Mejía, Canal 3. Agradecer también su visita y primero desearles de enviar un gran saludo de Año Nuevo a todos los mejillenses, los machacheños de cada una de las parroquias de nuestro Cantón. Desearles que este año 2014 se llena de bendiciones, que Dios nos dé sobre todo la salud, la paz y la tranquilidad. Que este año, que hoy empieza, pues sea un año lleno de éxitos para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y también pues pedir que también este año seamos conscientes en cada uno de nuestros actos, sobre todo en el consumo de bebidas alcohólicas, que sea un año para ir mejorando la reducción de bebidas alcohólicas, que sea un año para seguir mejorando la seguridad de nuestro Cantón. Una seguridad en la que estamos comprometidos, no solamente la de autoridades, también obviamente la Policía Nacional, pero sobre todo cada uno de los ciudadanos y ciudadanas mejillenses que quieren verle mejor a nuestra querida tierra. Desearles un 2014 de paz, de felicidad, de tranquilidad y de bendiciones. ¿Qué hemos hecho en diciembre del 2013? Realmente ha sido un mes bastante movido, bastante movido por todos los eventos, todos los actos que se realizan en este mes. Hemos estado pendientes de cada uno de los operativos, tanto en las parroquias a través de los tenientes políticos, así también del señor comisario nacional, aquí en la cabecera cantonal y en las parroquias que ha asistido. Hemos realizado operativos de consumo de alcohol, operativos de horarios, operativos antidelincuenciales, operativos de martinés en los sectores en los que se han desarrollado y obviamente lo que nos preocupaba y estuvimos pendientes del tema de los juegos pirotécnicos, de la mala utilización de los juegos artesanales y hemos estado también pendientes ya de lo que será el 2014, en una reunión que se ha desarrollado en Quito, en la Jefatura Política de Quito, en la que hemos recibido directrices y hemos elaborado, pues ya nuestro POA 2014, que nos permita también a través de la dirección tanto del Ministerio del Interior como de la Secretaría Nacional de la Política, mantener actividades que venimos realizando, actividades que son propias nuestras de nuestras instituciones, así como también ir mejorando otras que se vendrán y que son disposiciones tanto de Presidencia del Ejecutivo, así como de los ministerios, que vamos a implementar por el próximo año en cada uno de los territorios, en cada uno de los cantones de la provincia de Pichincha. Es lo que hemos desarrollado y reiterar mi saludo de este feliz año 2014 a todos los mexillenses. Muchísimas gracias.